La champeta es vida, que vivan los champetudos carajo, súbelo DJ Pa' que me tiren si yo nunca te he olvidado, pero mi pena Si no lo he dicho ha sido por mi timidez, si supiera la locura que pienso cuando termino Y más que eso, lo que yo siento cuando te veo caminar, se come a mi mano Siento que sudo y sudo, y por la noche, mano arriba, mano arriba, como fue Yo no sé por qué tú te metes en mi mente así, si lo que siento por ti ahora es más fuerte Pero yo no quiero tener que quererte así, pero el negro de tus ojos me domina Ay, me domina, me domina, ay, me domina, me domina Yo no sé por qué tú te metes en mi mente así, si lo que siento por ti ahora es más fuerte Pero yo no quiero tener que quererte así, pero el negro de tus ojos me domina ¿Y dónde están esas mujeres que dicen que nosotros los hombres somos unos perros, unos desgraciados? Eso es mentira del diablo Me cansé de rogarle, me cansé Por allá atrás que yo qué Que yo sin ella, de pena me muero Oye, oye, oye ¿Tú te crees? Déjate, déjate ¿Qué te puede llevar el viento? Ella salía en la noche Y regresaba ¿Cuándo qué? Madre de la chica Me contestaba Le salía con reproche Oye, mírame pa' hola ¿Te crees lo último a Coca-Cola? Oye, que lo mire Déjate del tiramiento Y se viene el peluque El peluca está conmigo, el peluca está conmigo ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Compa, llevo a ensayar Compa, a la playa La llevo nominando Y la monto en el caballito Mírame pa' hola ¿Te crees lo último a Coca-Cola? Déjale el tiramiento Que te puede llevar el viento ¿Cómo? A la playa ¿Te crees lo último a Coca-Cola? Déjale el tiramiento Que te puede llevar el viento Pero olvídate de eso, mamá Champire Champire Ahora, ¿dónde están esas mujeres? Que se van pa' la fiesta Conciencia Oye Mi hermanito Elías Mesa Un saludo para la familia Mesa Que Dios la bendiga Primero me dijo Me hagan obligado A cansarse por conveniencia Su padre y su madre Querían vivir Solo de apariencia Pero el tiempo Su gusto es triste Al infierno Se va a llegar Yo nací de buena Yo nací de buena No sé ustedes Yo nací de buena Yo quiero que este coro Se escuche hasta en Barranquilla Con pollo y trompeta Dice Busco a alguien que me quiera De mi manera Tengo que Más fuerte Busco a alguien que me quiera Siempre a mi manera Me deseo a la nama Tengo el corazón sagrado Que vivan los cachones Que vivan los cachones Caray Ay, viene, 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 viene Cómo, cómo Ay, suelta Ay, suelta Ay, viene Cómo Dice así Ay, cómo, 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 cómo Dedico a la nama que yo la buscara Que mis sueños que la consolara Ay, mientras sus ojos lloran Que puedo borrar la tristeza de su alma Solo por ir a buscarla Solo por ir a buscarla Ay, que le digo a la nama que yo la buscara Que mis sueños que la consolara Ay, mientras sus ojos lloran Que puedo borrar la tristeza de su alma Solo por ir a buscarla Solo por ir a buscarla Le digo a la dama que yo la buscara, que mi sueño que la consolara Ay, mientras sus ojos lloraba, que puedo borrar la tristeza en su alma Ay, solo con ir a buscarla, solo con ir a buscarla Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Te decía la dama, tengo el corazón Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera Te decía la dama, tengo el corazón Gracias, Galapá